Hoy es listo, deportes con Tlatoani Carrera. Su oficina es el deporte, mi querido Tlatoani Carrera. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, con ganas de irme a Tijuana, después de lo que escuchamos con los comidistas que siempre me dejan con ese antojo. Y feliz también porque estamos a una semana de los Juegos Olímpicos, siete días, tal cual marca el contador oficial, siete días y dos horas para que empiece la máxima fiesta del deporte de la humanidad. Siete, siete días. Bueno, mi querido Tlatoani, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué noticias hubo? Por ahí vimos una alcaldesa que se puso, iba a decir el bikini, pero no, el bañador se puso. La alcaldesa de París. Así que cuéntanos un poco, querido Tlatoani, ¿qué pasó esta semana? ¿Y cómo se prepara ya la ciudad sede? El bañador, y es una historia maravillosa. Mira, uno de los legados que quiere dejar París 2024 es, en este caso, la adaptación del Sena para que vuelva a ser un lugar con agua, yo no diría potable, pero con agua limpia en la que se pueda nadar. Hace 100 años que no se puede nadar en el Sena, imagínate nada más. Desde 1923 se registran casi casi las últimas veces en que el Sena estaba lo suficientemente limpio como para que se pudiera nadar en él. Te imaginarás que, bueno, era un río nadable a principios de siglo, en los Juegos de París 1900. Todavía hubo algunas pruebas en el Sena, no directamente la de natación, pero bueno, hubo unas pruebas de pesca, eran unos juegos muy diferentes. Pero todavía se podía, en este caso, competir con cosas. Y una de las, de lo que se había prometido como los Juegos era que se quería que se hicieran tres pruebas en los Juegos Olímpicos de París ahí. Por lo pronto, se supone que puede haber dos de ellas. Una es la natación de larga distancia, que por eso se metió justamente Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, a nadar para decir, oigan, sí se va a poder hacer, sí cumplimos con este proyecto que costó casi 1.500 millones de euros, que era limpiar el Sena de todos los residuos de fábricas, los residuos humanos, todas estas cosas que lo han usado durante tanto tiempo. Y sería la natación de larga distancia y el pentatlón moderno. Perdón, el triatlón, el triatlón que sería la parte de natación ahí. Y lo cual sería increíble. Ha habido protestas en París. Tú sabes que, bueno, los franceses, se dice que tres franceses juntos siempre hacen un sindicato. No, es una de las cosas que se dice. Y entonces ha habido algunos que incluso han convocado a ir a defecar al Sena, porque lo habían limpiado y porque están en contra de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, más allá de esto, lo que está ganando es toda esta inversión que se hizo para que el Sena vuelva a ser nadable en un tiempo. Oye, ¿no? Increíble. Y esto de cómo se organizaron algunos en protesta, yo lo vi, me parece, con el periodista John Oliver, que hicieron una aplicación incluso porque la alcaldesa había dicho, que se iba a meter primero el primero de julio, después el siete. Vaya, había dado como fechas. Y bueno, pues dirías por ahí este sindicato de inconformes, incluso calculaba si vivías a las afueras de París, a qué hora y en qué día tenías que ir al baño para que los desechos llegaran al Sena. No, bueno, o sea, insisto, fue algo que apareció en las portadas de los diarios franceses, pero bueno, que llamó la atención del mundo. Así que, digamos, dentro de los pendientes y de las palomitas que se tenían que hacer rumbo a los Juegos Olímpicos, un Sena al menos ya nadable. Por lo menos no hemos visto que salga con alguna costra o alguna enfermedad la propia alcaldesa. Así que, bueno, pues, check y demostrado. ¿Qué más tenemos rumbo a los Olímpicos? Ya falta, como lo dices, una semana, querido Tlatuani. Una semana, y nada más decirte rapidísimo, ya con este tema para cerrarlo, es que se recuperó parte de la flora y de la fauna del Sena. Eso es lo que sí ha sucedido ahorita. Es decir, ya se ve que hay una flora que ya no existía desde hace muchos años, empezaron a regresar los peces. Es decir, o sea, funcionó más allá de las aplicaciones de estos sindicatos organizados. Y mira, y como es viernes, como es viernes, quiero, ya sabes que siempre hacemos alguna recomendación. Hay un documental maravilloso, otra vez en Netflix, que lo toma antes de los Juegos Olímpicos, acerca de Simone Biles. Ah, maravilloso. Maravillosa. Esta gimnasta que, bueno, todos conocemos que está considerada ya incluso casi como una de las mejores de la historia, ¿no? Por todos los medallas que tiene. ¿Y cómo se llama y en dónde lo encontramos? Simone Biles y está en Netflix. Bueno, pues la expectativa es altísima. Estaremos al pendiente, por supuesto, desde París. Y, bueno, gracias, querido Tlato. Qué gusto escucharte en este viernes de recomendaciones. Un abrazo. Igual, un abrazote. Bueno, pues ahí está mi querido Tlatoani Carreras, oficina es el deporte. Nosotros, ahora sí que de aquí a dónde vamos a lo que sigue. Hoy es Risco. De aquí a dónde.